¿Qué pasa con el Pleno 2? ¿Qué pasa con el Pleno 2? Es una sobrepoblación del 30% y obviamente cualquier programa de reinserción social, como hoy lo establece el 18 constitucional, pues es un fracaso. Porque antes de la reforma del 18 de junio del 2008 se establecía que los pilares de la readaptación social eran el estudio y el trabajo obligatorios. Yo dije en su momento que era un fracaso ya, le agregamos dos más, la salud y el deporte. Imagínense ustedes, las aulas están convertidas en dormitorios, los talleres están convertidos en dormitorios. ¿Qué posibilidades tenemos para hacer campos deportivos y para hacerse clínicas de salud? Es un grave problema y por eso la reforma constitucional establece que deben buscarse medidas alternativas a la prisión preventiva. ¿Y qué tanta gente que sale de las prisiones realmente salen revocadas porque inciden y vuelven a la cárcel? Sí, mientras no invirtamos en programas sólidos de prevención del delito, más que de reinserción social, la reinserción social en este país está condenada al fracaso. Gracias, diputado. Con respecto a lo del acaparamiento que comentaba, ¿cómo van a ser los castigos? ¿Qué tan grave es ese delito exactamente que lesiona la autonomía alimentaria? Bueno, lo que pasa es que ya está prevista en el 253 del Código Penal la figura delictiva con una prisión de 3 a 7 años. Lo que estamos haciendo es tipificarlo como delito grave para ser más severos, toda vez que el artículo 28 de la Constitución, insisto, establece que en este país están prohibidos los monopolios, los estancos y el acaparamiento y que el Estado debe actuar con toda severidad, dice el 28 constitucional. Pues no éramos severos, hoy vamos a ser severos como lo establece el mandato constitucional al conceptuarlo como delito grave. Son las mismas penas, pero ahora le damos el carácter de delito grave que no tiene derecho a fianza. ¿Y por otra parte, cómo ven las cárceles donde encontraron ya que las prisiones serían mejor adentro que afuera? Es una crítica que yo he estado haciendo sostenidamente. Partimos de una premisa, la prisión preventiva está en crisis en este país, no es la mejor respuesta, porque no estamos aplicando el principio de presunción de inocencia como lo establece el nuevo sistema acusatorio, sino más bien estamos deteniendo para investigar, en lugar de investigar para detener, por un lado. Y por el otro lado, yo he estado sosteniendo que tenemos que retomar los valores en la familia como célula nuclear de la sociedad. Si no hacemos esto, estamos condenados al fracaso. Tenemos que invertir muchísimo en prevención del delito, sembrar casas de la cultura, sembrar bibliotecas, sembrar campos deportivos y darles oportunidades alternativas a los jóvenes, más que ser reactivos y encarcelarlos. ¿Cómo ve usted la puesta en operación de la Fiscalía para la presión a las víctimas del delito? Sobre todo en una coyuntura en la que parecía que el presidente podría administrar este sujeto demagóficamente. No, lo voy muy bien. Acuérdense que yo presenté una iniciativa que ya se aprobó por esta Cámara, la Ley Federal para la Prevención de Conductas Ilícitas. Se inserta en mi iniciativa. Yo lo dije en su momento, que es lo que hace falta, recursos. Muchos recursos y tenemos que seguir invirtiendo, porque no podemos tampoco endosarle al Estado la obligación de educar a nuestros hijos. Ya el Estado de México, desde que estuvo Enrique Peña Nieto, volvió a establecer los programas de educación cívica en todas las escuelas. Yo no sé por qué los quitaron. Tenemos que volver a fomentar los valores entre los niños y los jóvenes para que vayamos cambiando el rumbo en este país. Si no, estamos haciendo prospectos de delincuentes. ¿Parece un poco tardía la creencia después del 20 de los 40 de la Cámara? Es mejor tarde que nunca. Pero además, no fue tardía mi iniciativa. Es de las primeras iniciativas que se han aprobado por unanimidad en este Congreso. Gracias.